Creo que va a ser un gran partido para nosotros. Tenemos a todos los chicos aquí para preparar el encuentro. Eso está bien, por lo que podremos trabajar en el plan de partido. Tenemos confianza como equipo y será una buena prueba. Ahora todos los equipos quieren competir con nosotros, lo que hace que demos lo mejor de nosotros mismos. Me siento bien. Es fantástico estar aquí. El tiempo es muy bueno, más para mí, que vengo del frío de Utah. El equipo está muy bien, algo que también ayuda. Las condiciones de vida son maravillosas. Mi familia está aquí ya. La vida es maravillosa.